Esa feria de la provincia que lo llevamos diciendo todos estos días y en una feria de la provincia no podía faltar en este set el presidente de la diputación provincial, Javier García Aureliano. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No tan bien como vosotros. ¿Tú crees? Sí. Yo veo muy bien, yo veo muy gustoso. Te veo muy cómodo. Te hubiera hecho un pinchito. Bueno, nada, nada, te creas, la protección va por dentro. ¿Sí? Sí, pero a vosotros veo muy bien. Bien, nada, pues de fe. A ti te escucho por las mañanas y a vosotros dos por las noches y siempre os veo. Impecable, impecable. Mucho trabajo ahora. Sí, bueno, ahora hay muchos actos institucionales. La feria se merece, evidentemente, que acudamos en representación de la institución que represento precisamente a los actos que ha organizado el Ayuntamiento de Almería. Y tenemos muchos actos institucionales. Pero me encanta ir a los actos institucionales porque, en fin, es una época del año muy especial, que para los almerienses es muy especial, en honor a la Virgen del Mar. Y, por tanto, aquí tenemos que estar al pie del cañón con muchas ganas y con mucha ilusión. Bueno, eso desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal, ¿cómo disfrutas de esta feria? Pues mira, este año voy a disfrutar mucho más que lo he hecho de aquí para atrás, a nivel personal. Me he propuesto quedar más con los amigos, quedar más a comer o divertirme más. Ya, mi primer fin de semana de feria, lo he pasado muy bien. He disfrutado al máximo del cultural. Y yo creo que también necesitamos un rato para poder despejarnos, para poder disfrutar de lo que realmente nos gusta a nosotros. Aunque nosotros somos personajes públicos y estamos en las instituciones, al final somos personas. Y nos gusta un tipo de música, nos gusta también estar con los amigos y tomarte una cerveza y una tapa y un pinchito. Y al final, pues, yo creo que eso lo agradece mucho los amigos y las familias. A ver, la pregunta del millón, porque el otro día supimos que el grupo de WhatsApp de las amigas de la alcaldesa en funciones es el grupo de las supernenas. Las supernenis, o algo así. El grupo de WhatsApp de los amigos. No lo puedo decir. No. No lo puedo decir. No lo puedo decir. ¿Cómo que no? No, no lo puedo decir porque... Venga, ya está. ¿Por qué no lo puedo decir? No lo puedo decir. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. ¿Por qué no lo puedes decir? No lo puedo decir porque, bueno, se puede malinterpretar. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, después nos lo dicen privado. En privado lo digo. Después nos lo dicen privado. Pero bueno, está bien eso, ¿no? Está bien que tome esa decisión de decir, bueno, hasta aquí llega mi papel como presidente del Partido Popular, presidente de la Diputación. Y aquí tiene que empezar también mi vida privada, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que en muchas ocasiones te echan de menos tus amigos, te echan de menos también tu entorno, tu familia. Y al final, pues, tú estás muy metido en algo que te gusta muchísimo, que es trabajar en una institución, representar a los almerienses. Pero pasan los años y no te das cuenta que has dejado muchas cosas que pasen y que tú no has percibido como te gustaría. Y yo me he propuesto a que eso no me vuelva a pasar más. A mí, a lo largo de la vida, he dejado sacrificar muchísimas cosas por estar en política y por dar un poquito, una dosis más de responsabilidad de la que realmente, como político, tengo que tener, ¿no? Y yo, evidentemente, voy a cumplir al máximo con mi papel institucional porque me encanta lo que hago y eso tiene que ser mi trabajo y mi pasión porque es la política. Pero aparte de la política, yo también tengo vida, me gusta el deporte, me gusta estar con los amigos y me gusta pasármelo bien ir a un concierto y disfrutar de las ferias, como cualquier persona que nos está viendo ahora mismo. Y, por tanto, mi papel institucional está muy bien, que yo lo voy a respetar y que, por supuesto, estoy súper orgulloso y es una gran responsabilidad. Pero también mi papel con mis amigos y con mi familia creo que tenemos. Pero algo me dice que no vas a abandonar del todo el papel institucional. No, no, creo que no. Porque incluso cuando los domingos se va a hacer senderismo, pues lo hace promocionando aquellos lugares donde va haciendo senderismo. Sí, es que es verdad. Pero ¿sabes lo que pasa, Alfredo? Porque yo tengo esa pasión por Almería. Yo soy un loco de Almería. Soy un auténtico enamorado de Almería. Todo lo influencer estos que van por, no sé, del Cabo de Gata, de gente que publica fotos, que tiene miles y miles de seguidores, me llaman por teléfono. Y dicen, tío, pero está fundado por Almería. Está enamorado por Almería. Está peor que nosotros. Pero es verdad. Y lo hago con toda la pasión del mundo. Mira, hoy, esta tarde, después de salir de trabajar y al mediodía me he ido para la Sierra de Cabo de Gata. Y esta es la Sierra de Cabo de Gata. Está solo en la Sierra de Cabo de Gata. Y he estado allí porque he pasado por la Recife de la Sirena, yo solo. Y luego he subido a la Sierra y he estado allí hasta las 7 y cuarto, más o menos. Porque me encanta y porque disfruto y porque adoro lo que tenemos. Y lo que en el fondo lo necesitan. Y ¿sabes lo que pasa? Que yo pienso en mucha gente que daría lo que fuera por estar aquí. Y yo quiero apreciar lo que tengo. Igual que también quiero apreciar a mis amigos y a mi familia, que en muchas ocasiones no se les presta la atención suficiente. Yo creo que hay que prestárselo. Y esto está muy bien, pero cuando también estoy con mis amigos, pues me sacan temas de política, me sacan temas de la institución, de la diputación. Cuando voy a comer o vamos quedando a comer en algún pueblo, pues siempre. Bueno, pero yo cuento con ello y yo estoy encantado de que la gente se acerque y me pregunte cosas. O me reivindique y también me critique, porque eso es así. Y yo estoy encantado de que lo hagan. Porque por el cariño que me muestran, incluso las críticas, eso me hace mucho aprender. Y yo estoy muy orgulloso de ser presidente de la diputación y presidente del gobierno de la provincia de Almería. Te han metido para ello. O sea que las críticas al final son constructivas, es algo bueno. Sí, sí, sí. Tiene que ser así. Sí, cuando una persona está permanentemente en que lo adulan permanentemente, al final se mete en esa burbuja, en un castillo que no es la realidad. Los pies los tienes que tener en el suelo. Pero en la institución como en la vida mismo. Yo siempre digo que la política es exactamente igual que en la vida, pero sin embargo en la política va todo muy acelerado. O correde el programa este de Gran Hermano, que las sensaciones se multiplicaban por quince. Y se magnificaba. Se magnificaba todo. Pero en política pasa igual. Lo que se vive en la vida en un mes, en política se vive en un día. Y de todo, ¿eh? O sea, hay desencuentros, hay encuentros, hay puñaladas, hay abrazos. Hay abrazos sinceros, hay abrazos del oso. Hay, bueno, absolutamente de todo lo que pasa en la vida. Amistades. Es que es muy bueno lo que pasa en la vida, pues eso también existe en política, pero de manera acelerada. Es un catalizador de lo que pasa en la vida. Qué bueno. Bueno, se vive con intensidad como la feria. Claro, hay que vivirla con intensidad. Por eso le tengo que decir. Porque además la feria de Almería es la feria de los pueblos de Almería. Mira, yo ahora vengo para el set de Interalmería, que por cierto, esto queda la enhorabuena por el programa que estoy haciendo. Muchas gracias. Y esta media provincia aquí. Se han encontrado alcaldes de todos los pueblos. De La Alpujarra, de La Almanzora, de Los Vélez, del Levante, del Poniente, del Bajo Andaláx. Es también del Alto Almanzora he visto. Del Río Nacimiento, lo estaba también. O sea que al final es un punto de encuentro, aunque sea el típico tópico, decir el punto de encuentro. Es que es real. Es verdad. Es un punto de encuentro que la gente se pone en sus mejores galas para bajar a la feria de Almería. Con su familia o con su amigo, ¿no? Y eso es lo que yo invito también a todas las personas que nos están viendo, que también muchas son de pueblos de alrededor de la capital, que vengan a la feria de Almería, que es su feria también. Claro que sí. Muchísimas gracias. Oye. Me alegra que hayas vuelto a la feria. Seis años llevabas en venir al set de Inter Almería. No era porque no quería venir a Inter Almería. Lo sé, lo sé. Estaba muchas veces en Inter Almería. Lo sé. Sino porque, bueno, por circunstancias, pues no. Bueno, yo dejaba que vinieran otros. Y yo, al final, pues yo creo que no podía decir que no a vuestra invitación. Me ha gustado esta charla que hemos tenido, Javier. Muchas gracias. Muy amable y me teníamos entre el dispositivo. Igualmente. Muchas gracias. A disfrutar de la feria un poco. Gracias.